Anda de un contento que hasta lo contagia. César Duarte dice que en su natal Chihuahua, la entidad que también dice gobernar, todo se está enderezando. Es entrón, se defiende por sí mismo y da gusto oírlo. Son de sospreyistas que no terminan de celebrarlo. ¿Todo bien? Claro que sí. ¿Le gusta estar bajo un tragaluz? Pues la verdad es que la luz siempre me ha gustado. ¿Algún temor por venir? De ninguna manera, no estaría aquí. ¿Nos dirías si aquí se le maltrata? Pues yo espero que no. ¿Ahora mismo se le está maltratando? No. Igual diría que tiene la suficiente habilidad para defenderse solo. Tenemos que tener la capacidad hasta de reírnos de nosotros mismos. ¿Qué habilidad tiene para decir mentiras sin que nadie se dé cuenta? Yo creo que esa no es habilidad, es una doble personalidad. ¿Cree que puede mantener la mirada y seguir mintiendo? De ninguna manera he mentido ni lo haría nunca. ¿Para gobernar este país se requiere valor? Por supuesto. ¿Y alguna dosis de cinismo? Se requiere compromiso con el país. ¿Usted es cínico? Nunca. ¿Transparente como su rostro? Trato de serlo. ¿Los periodistas gobernador deben cuestionar o solapar? Deben trabajar en cumplimiento a su responsabilidad. ¿A usted qué prensa le gusta? La que dice la verdad. ¿Y cómo es su relación con ella? Es buena. ¿Le gusta utilizarla? No, me gusta respetarla. ¿Espía a los periodistas gobernador? Nunca. ¿Los ha espiado? Jamás. ¿Para venir aquí nos ofreció algo? Pues contéstalo tú. ¿Ni algún intercambio? Menos. Insisto, ¿la prensa está para servir a los funcionarios? La prensa debe cumplir una función, como los funcionarios mismos también. ¿Eso lo saben en la Secretaría de Gobernación? Lo debemos de saber todos. ¿Eso lo saben en Hidalgo? Debemos de saberlo en un país democrático. ¿En Atracomulco? Debemos de saberlo en toda la nación. Por cierto, ¿también cree que al bajar las notas de violencia en los medios deja de haber muertos? Deja de haber muertos y por eso no hay notas de violencia. ¿Y el ejército en la calle? No hay ya ejército en la calle en Chihuahua hace dos años. ¿No era usted precisamente los que decía que había que regresarlos a su cuartel? Afortunadamente hoy la coordinación se da con inteligencia, no con fuerza. Hablando de percepción, ¿usted cómo se da cuenta de lo que siente? Pues lo siento. ¿Usted percibe el miedo en las calles en Chihuahua? Ya no. La viví, lo sufrí, lo percibí con mi gente. ¿No hay horror? No. Por cierto, ¿a usted lo han abofeteado? No. ¿Ni o el municipal? Menos. ¿Lo han sometido a revisión? Sí. ¿Y si ahora lo revisáramos, qué obtendríamos? La verdad. ¿Marihuana, gobernador? La marihuana ha sido sin duda uno de los que detonó este problema en nuestro país. ¿Coca? También. ¿Tequila? Pues el tequila nos llevó como conducto a eso. ¿Usted me dice si aquí lo seguimos maltratando, por favor? ¿Sigue sin miedo? Claro. ¿Puede todavía defenderse solo? Soy abogado. ¿Da gusto tener un gobernador como usted? Bueno, pues trato de ser un gobernador que honre a mi tierra. Sincero. Así somos en Chihuahua. En Trón. Así somos los del norte. Oiga, que ya casi acaba con el crimen organizado. El 96% de las órdenes de aprehensión están ejecutadas. Parece que Ciudad Juárez vuelve a respirar. Ya tiene vida. Ya Juárez es otra. Las calles de Juárez ya son en libertad para los juarenses. ¿Negoció esa plaza, gobernador? Con la ley. ¿En algo lo convinieron? Nunca he hecho un trato con ningún delincuente. Por cierto, ¿qué grupo del crimen sigue operando ahí? Los dos grupos conocidos o publicitados yo no conozco a ninguno, pero los he arriado parejo. En fin, trabajando duro por Chihuahua. Haciendo el máximo de mis capacidades para ello. ¿Cómo mide su desempeño? Acabamos de pasar una elección y Chihuahua aprobó a mi partido. ¿La corrupción cómo va? Combatiendola. ¿Mucha? Hay cáncer. ¿Cómo vamos endeudando al Estado? Afortunadamente no. El presidente Peña me ha apoyado para que sea al revés. Estamos pagando deuda. ¿Seguro que bien con las finanzas? Sin duda. ¿Miente Javier Corral? Bueno, no es la primera vez. ¿Tan hablador como Gustavo Madero? Gustavo Madero merece mi respeto. Nos dirá que entre chihuahuenses no se muerden. Entre chihuahuenses nos conocemos. Por cierto, ¿hay un panista más priista que el Madero? Hay muchos panistas que ven el futuro de México y que tienen que aliarse a las ideas de un presidente valiente como es Peña. ¿Eso se oye como Pacto por México? Debe ser. Yo no entiendo la política si no es para resolver los problemas. Volvamos con su gobierno. ¿Qué tal de inversión privada? Muy fuerte. ¿Bueno para los negocios? Sin duda, Chihuahua es una gran oportunidad para los negocios. Y si le pregunto qué tan honesto es, ¿qué responde? Soy honesto. ¿Cómo lo sabe? Bueno, tengo muy claro qué es bueno y qué es malo. A ver, ¿tiene negocios en la construcción? De toda mi vida tuve una constructora. Hoy no está en funciones. ¿Prestan hombres en los sembradillos? No siempre. ¿Ni manzanas? Menos. Tengo nueces heredadas de mi padre. ¿Algún porcentaje por licitación o contrato? No conozco ninguna y yo no las otorgo. ¿Ni en puentes y carreteras? Menos. ¿Nada por las mineras? Las mineras son inversiones extranjeras y tengo una extraordinaria relación con ellos. ¿Ni un centavo le ofrece la industria a Tromotis? No, señor. No. Para nada. ¿No está dejando escapar tantas oportunidades de desarrollo, gobernador? De ninguna manera, no he dejado de ir una a favor de los chihuahuenses. Solo falta que nos diga que es de la cultura del esfuerzo. Soy de la cultura del esfuerzo, soy gente de campo. Ya en serio, gobernador. ¿Cómo va incrementando sus riquezas? Las riquezas del Estado hoy están, sin duda, en una condición extraordinaria para el desarrollo. ¿Y las suyas? Como siempre, soy un hombre trabajador. ¿A poco le preocupa que aquí lo puedan juzgar? De ninguna manera. ¿Qué le preocupa? Nada. ¿Usted no dice si lo seguimos maltratando? Me hace reír. ¿Igual se puede defender solo? Si esto es maltratar, bueno, vine a un día de campo. ¿Quién mató a Marisela Escobedo? Escobedo. El wicket y ya está en la cárcel, sentenciado a cadena perpetua. ¿La recuerda? Sin duda. ¿Debemos recordarla? Por supuesto, es una lucha a la cual debemos hacer memoria. ¿Símbolo de la impunidad? No, porque hoy está castigado quien cometió ese crimen y quien lo provocó también. Por cierto, usted para entrar al Palacio de Gobierno, ¿por qué puerta entra? Por las que existen. ¿Quién mató a los Páramo? Están también detenidos los asesinos materiales. ¿Quién mató a Jaime Orozco? No lo ubico. ¿Quién mató a Jesús Ortiz? A Jesús Ortiz. Tampoco lo ubico. No, hombre, desgraciadamente los homicidios de tanta gente que ha sucedido en el país en estos tiempos, pero en Chihuahua podemos demostrar que el combate a la impunidad es claro. ¿Cuántos asesinatos habrán ocurrido en Chihuahua solo en esta entrevista? La verdad es que en el 2010 hubo más de 5 mil homicidios, en el 2012 el 70% menos y en el 2013 vamos a la baja todavía. ¿Le preocupa? Por supuesto, con uno solo me preocupa. ¿Como la impunidad en Kril? La impunidad en Kril se ha convertido en una posición a la cual respeto, pero no comparto. En fin, ¿no le pasa que tiene muchas preguntas sin responder? Me parece que hay hoy muchísimas preguntas por responder, pero por eso trabajo para responderlas. Por cierto, ¿dónde estará Caro Quintero? Es una buena pregunta. Si lo ve, se lo diría a Murillo Karam. Pues, igual que al Chapo Guzmán. ¿Con ese procurador debemos estar tranquilos? Claro que sí. Murillo Karam lo conozco. ¿Y dormir bien? Por supuesto, es un hombre íntegro. ¿Usted qué tal duerme? Muy bien, aunque cuando hay asuntos de mi responsabilidad no duermo. Oiga, ¿usted también ha soñado o ha hablado desde el más allá con el general Lázaro Cárdenas? La verdad es que he leído la historia del general Lázaro Cárdenas, coincido con ella. ¿Sabe usted qué decía el tata de la tole con dedo? Por supuesto. ¿El regreso del PRI es como viajar al pasado? El regreso del PRI es como observar al futuro y no regresar a ese pasado que acabamos de dejar. ¿Todos con la reforma energética? Por supuesto, es el futuro de México. ¿Cuándo se terminó de amarrar esa reforma? Cuando todos nos damos cuenta de que nadie estamos conformes con el país que tenemos. ¿Cuánto habrán recibido por ello? Es la esperanza de tener un mejor país. ¿No hubo compra de conciencia? Por supuesto que no. Yo no he visto hasta este momento que ya se haya asumido un acuerdo en el cual se haya ya superado ese reto. ¿Y qué punto crítico tiene contra la reforma? Yo diría que le encuentro virtudes y para eso va a las cámaras, para que se discutan. Oiga, don Duarte, si algún político intentara engañar a los mexicanos, ¿usted nos lo advertiría? Bueno, si yo me diese cuenta, claro que sí. ¿Cree, por ejemplo, que va a bajar la luz y la gasolina? Estoy convencido que va a bajar la luz. ¿No nos engañan? Claro que no. Hablando de confianza, ¿cuántos amigos le quedan en el gabinete presidencial? Todos. ¿Le dan línea? No, me abren la puerta. ¿Todos priistas de confiar? Hay priistas y no priistas, y a todos la verdad los aprecio y los respeto. ¿Y usted qué clase de priista es? De convicción. Por cierto, ¿su amiga Beatriz Paredes hizo bien en irse a Brasil? Bueno, representa a nuestro país, no es cosa menor. ¿Esperarán la segunda ola? Claro que sí. ¿Hay que seguir viviendo del centro? Hay que lograr la comunicación con el centro. ¿Se acabarán los cacicazgos locales? Es importante hacerlo. ¿Aunque pase por usted? Yo no soy cacique. No. Por supuesto que no. Por cierto, ¿qué tanto le debe Peña Nieto? Yo le debo al presidente Peña Nieto sus consideraciones. ¿Cuánto le aportó para que ganara? Le aporté mi voto y la convicción en quien cree en mí, que era la mejor opción. ¿Volvemos al presidencialismo? Si eso fuera, no habría el Pacto por México. Hablando de pruebas, ¿los maestros que reprueben deben ser cesados? Pues deben ser sobre todo capacitados. ¿Y con los funcionarios que no aprueben? Capacitados o cesados. ¿No siente que viene un gobierno represor? Ya hubiera llegado. ¿Lo que sucedió en Egipto los anima o los detiene? Lo que sucedió en Egipto obedece a otras circunstancias. Nos vamos, gobernador. ¿Aquí se le maltrató? Pero de ninguna manera. Vuelveme a invitar. ¿Aquí supo defenderse por sí mismo? Soy abogado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!